Música Yo soy Carucha del Sur, en Guajajualcos nací, en Guajajualcos nací Yo soy Carucha del Sur y nunca me voy de aquí Yo soy Carucha del Sur, en Guajajualcos nací, en Guajajualcos nací Yo soy Carucha del Sur, en Guajajualcos nací Yo soy Carucha del Sur, en Guajajualcos nací, en Guajajualcos nací, en Guajajualcos nací Empezamos con Amalio, que sabemos que es el más impulsor de todo este proyecto, junto con Arturo Segovia Por supuesto, pláticanos Amalio, ¿cómo van? Pues ahí vamos, antes que nada Muchas gracias nuevamente por recibirnos Aquí en nuestra casa Porque Imagen Política se ha convertido en la casa de todos Y aquí estamos muy contentos Cada vez que te visitamos Y agradecemos nuevamente el espacio Y aprovechamos para enviarle saludos a la gente que nos ven Desde sus monitores aquí en México Y sabemos que en diferentes partes del mundo Y felicitarte además Porque supimos que tuviste un enlace Directo a Los Ángeles Eso habla de tu gran labor que estás realizando Aquí en los medios Y que ya la gente de Estados Unidos Se está fijando en tu importante labor Muchas felicidades Gracias Amalio Y bueno pues también la labor de ustedes No deja de ser importante Por supuesto sumar más gente Y digo de reconocida Quien no conoce a Angelita Grisanto Que está muy identificada Con los sectores vulnerables de aquí de Cueca Cuadros Platícanos Angelita Ay muchas gracias por esta bonita invitación Mira Yo me enamoré del proyecto Tratándose de la vida Cuando uno ama la vida Es tan precioso Es poder hacer algo por los demás Creo que en mi trayectoria de trabajo Siempre he tratado de De apoyar para salvaguardar la vida Que eso es muy muy importante Este Y en este momento Me sumo al proyecto Que tiene muchas muchas cosas buenas Estoy enamoradísima Me gusta Estoy muy contenta Creo que como que ese es el plus Que esperaba yo en la vida En mi vida Y bueno por ejemplo Este Pues yo tengo un ejemplo de vida Este con mucho orgullo Lo comento Yo en mi vida Tuve un hijo con síndrome de Down Y que hice con él Siempre salvaguardar la vida Siempre estuve Este Luchando Para 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 esa vida Para que él tuviera esa vida Que bueno Gracias a Dios 36 años Este Fue una experiencia muy bonita Y cuando te duele Cuando alguien Se va aparte Te duele Te duele Esa Esa Ese momento No Es porque realmente Tú amas la vida Entonces Con Con ese ejemplo Con esa Ese momento de vida Que yo tuve Pues eso me hace llegar A este proyecto Que fue lo que te jaló Que fue lo que te convenció A integrarse Así vida Que bueno ya vemos que Una gran cantidad de gente Está Integrándose Y bueno gracias también Al trabajo de ustedes De promoción De integrarse Que Que fue lo que te jaló Te motivó más Poner un granito de arena más Este Ser parte de ellos En este momento El mundo está ocupado En tantas cosas Que No hacemos un alto A la vida Lo que Significa la vida Hay tantas situaciones Como la pobreza El desempleo Este La inseguridad Nos ocupamos De muchas cosas Pero No hacemos un alto A la vida Que a la vida Hay que amarla Desde el momento Que Que Tú eres un ser humano Desde Desde que naces Hasta que mueres Por naturaleza Entonces yo creo que Eso me llamó mucho A mí Y por todo lo que he vivido Siempre me ha gustado Trabajar Para Para las Familias Más vulnerables Siempre trato de luchar Por Por ese momento Que Es tan desesperante Cuando Pues no se tienen Determinadas cosas Como el recurso Económico Este Y que en ese momento Necesitas tú Ayudarla Para que Para que siga Adelante su vida Eso Eso me hizo Llegar A esto Sumarme a ello Lograr Que esos valores Que andan tan perdidos Este En las familias Pues se logre Hacer algo Porque mira que esto Viene desde 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 Familia Desde la familia Desde lo que tú Le inculques A tu hijo Desde que tú Lo educas Le enseñas Desde ahí viene todo Es una causa raíz Así le llaman Una causa raíz Claro Efectivamente Todo viene dentro De la familia Y si en tu familia Te inculcan valores Te inculcan Ayudar a tu prójimo Aunque tú no tengas Dinero Pero tienes esas ganas Buscas Ver la forma Y nosotros reconocemos Este El trabajo que tú has tenido Ahí En tu área de trabajo social En el comunitario Siempre ayudando a la gente Que más lo necesita Angelita Ustedes como han tomado Este Joel Valencia Esta Pues llegada De Angelita Crisanto A este movimiento Bueno Nosotros estamos muy contentos Este Azucena Porque Conocimos a Angelita Un día Le platicamos el proyecto Y por la experiencia De ella A lo largo de toda su vida Es una mujer Es un ser humano Que nos va a aportar Nos va a aportar Para decir Para defender la vida Como comentaba Angelita Hace un momento Ella tuvo una experiencia De vida Orgullosamente Vivió Estuvo Dio su vida Para Quien lo necesitaba Y quien estuvo A lo largo de 36 años Con ella Que Que Era un Ángel Y sigue siendo un ángel ¿No? Un hijo Normalmente los hijos Nos vamos a temprana edad ¿No? Y ella tuvo la fortuna De tenerlo Durante 36 años Pudo amar Extensamente A su hijo Como ella quiso amarlo Así nos los manifiesta Y así lo sentimos Nosotros que hemos vivido Nosotros que Yo que tengo una bebé pequeña Veo el amor Que se le transmite al hijo Y que más Que tu hijo Dure Por mucho tiempo A tu lado Esa es una de las cuestiones Yo le agradezco a Angelita Voy a aprender Sin duda alguna De ella De su experiencia Estoy deseoso Estoy con muchas ganas También en este proyecto Como todos mis compañeros Como todos mis amigos Igual agradecerle a Arturo Que está preocupado En este momento Porque haya un cambio En este país En esta ciudad Hemos perdido muchos valores Estamos deseosos De volver a ser El México De antes El Coaxacualcos De antes Donde No había tantas Preocupaciones Hoy en día Vivimos Situaciones muy difíciles Y preocupado por eso Nos sentamos Y nos ponemos a pensar Que le vamos a heredar A nuestros hijos Entonces Que le van a quedar A ellos Que le van a quedar A los hijos De nuestros hijos Tenemos que empezar A hacer un cambio Ante la vida Que se respete la vida Que existan Mejores Mejor condición de vida Más valores Que se vuelva A la raíz De todo lo que decía Angelita Que se vuelva A la familia Estamos luchando por eso Y nosotros estamos Muy contentos Con la llegada de Angelita Porque te repito Sabemos Que vamos a aprender Mucho de ella Y con el entusiasmo Que tiene De seguir adelante De seguir luchando Nos sumamos Y queremos ser No solamente Sus compañeros Sino su amigo Durante mucho tiempo Claro Y que bueno Van a tener Sin lugar a dudas A una gran aliada De esto Que es un trabajo De equipo Que así lo vemos Que así Hemos observado El trabajo Que ustedes realizan En particular Amalio Juel Y bueno Arturo Que también Vemos que está ahí Trabajando intensamente Platícanos Amalio Veo que han sumado Más gente Lo vemos a través De las redes sociales Y yo digo ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen Para jalar A gente Que a lo mejor Bueno En el caso Angelita Es diferente Siempre está Identificada Con los sectores Vulnerables Con los grupos Vulnerables Pero vemos a gente Que en nuestra vida Imaginamos que podría Entregarse Integrarse con ustedes Sin embargo Hoy están ya Participando a su vida Si mira Afortunadamente Ha permeado Nuestra idea Ha permeado El movimiento En otros sectores Y bueno Quiero aprovechar El espacio Para Para mandarle Un saludo A Lucy Novelo A su esposo A su esposo El doctor Alberto Rodríguez A Pati Morán Que recientemente Estuvimos en una sesión De fotos Con Angelita En el estudio Del maestro Álvaro Valdera Y donde Pudimos seguir Compartiendo ideas Y proyectos Y proyectos En conjunto Así como a ellos A quienes Les hago llegar El saludo Hay otras Gentes Que se siguen Sumando En días recientes Tuvimos una reunión Con una asociación Civil Que se dedica A promover La cultura Y el arte Los gobiernos Muy poco Le apuestan A la cultura Al arte Al deporte Si el negocio Le apuestan Y si no No Y se conjugan Varios factores Angelita Que conoce Mucho La problemática De la salud La asociación Con la que estuvimos Ellos se encargan De difundir El arte La cultura Y otras personas Que se dedican A apoyar También Otras instituciones Y por qué no Todos Sumamos esfuerzos Sumamos talento Y de esa manera Llevamos Pues Más beneficios A precisamente A la gente vulnerable Que es importante Y creo que Cuando haces las cosas Con voluntad Cuando la haces De buena fe Los resultados Tienen que llegar Y creo que hoy en día El movimiento Si Vida Se posiciona En el estado De Veracruz Como un referente Ya a nivel nacional E internacional Se están proyectando Imágenes De lo que estamos Haciendo nosotros Aquí en el estado En canales De internet En españa Por ejemplo Por mencionarte Allá Saben lo que estamos Haciendo Y a nivel nacional Veracruz Se volvió un referente Del movimiento Que fue creciendo De manera Progresiva De manera audaz Si Hasta hoy Convertimos En un movimiento Que aglutina Más de 70 mil Almas Dentro del estado De Veracruz Si Y seguimos creciendo Pero esto no fuese Posible Si no estuviéramos Al alcance También La labor informativa Que Que tú nos proporcionas El que además Gente conozca De nosotros Que conozca Lo que estamos Haciendo Y Próximamente Vamos a estar Visitando También Algunas colonias Vamos a estar Llevando Algunas cosas Que te vamos A platicar De primera mano Y esto Nadie lo para Vamos adelante Con entusiasmo Y la voluntad De todos Y seguiremos Trabajando A favor de la gente Y a favor de la vida Claro Y que bueno Más de 70 mil Almas Bueno Ya lo quisieran Algunos partidos Políticos Que luego dicen Por ahí Este Que tiene mucha gente Pero que bueno Que en este caso Todos Como ha mencionado Joel Valencia Todos pueden hacer Un gran esfuerzo Para cambiar Esto de raíz Como dice Angelita Esto Que se nos está yendo De la mano Y que A pesar de que Nuestras familias Nos inculcan valores Nos han inculcado Pues estar ahí Trabajando Ayudando A los que menos tienen Bueno Se requiere Trabajar en conjunto Con la sociedad Que hoy vemos Que está Pues bastante lastimada Por todo esto que pasa Todo esto Que vemos La violencia Pero que bueno Que ustedes a través De este proyecto Puedan hacer Cambiar Pues lo que se está viviendo Pues por algo Que como todos decimos Sí a la vida Vamos a ir a una pausa Enseguida regresamos Estamos con nuestros amigos Del proyecto Si Vida Me acompaña Anita Crisanto Que se está integrando De manera Pues muy Intensa En este trabajo Amalio Suárez Hijo del Valencia Vamos a la pausa Regresamos Por supuesto Música 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 No dejes de vernos Todos los peores En punto de las 6 de la tarde Por www.imagenipolitica.com Actitud de Sporting Música 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 El trabajo que he realizado en el Congreso Siempre ha sido en beneficio de Veracruz Siempre ha sido en beneficio de Veracruz Por desgracia Aquí no se ven los resultados Porque el gobierno del Estado Nos ha mentido Ha empobrecido a más veracruzanos Y nos ha robado la seguridad Veracruz es tuyo Que no te lo quiten en tu propia cara Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford Contamos con secundaria en un año Bachillerato en 18 meses Universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino Con horario de 8 a 12 Mespertino de 4 a 7 Y sábados de 8 a 3 Contamos con aulas climatizadas Computadoras por alumno Impartición de lengua extranjera Servicio y asesoría profesional Maestros altamente capacitados Visítanos en nuestras dos direcciones Zaragoza 112 Altos Colonia Centro Y Colegio Militar 400 Esquina Ignacio, Zaragoza O comunícate a los teléfonos 212-92-17 Y 16-3-01-57 En Coatzacoalcos, Veracruz Porque la mejor educación Está en el Instituto Ernesto Rutherford Tu oportunidad a un mejor puesto Está en uno de los 11 posgrados Que la Universidad Tismo Americana En coordinación con la Universidad de Santavento Te ofrecen Con una promoción especial De 30% de descuento en inscripción Y 25% de descuento en colegiatura Durante el primer semestre Informes a los teléfonos 21095-94 Extensión 102 Y al teléfono 21-8-23-11 Extensión 102 Universidad Tismo Americana Humildad Ciencia y Honestidad Ciencia y Honestidad Estamos platicando aquí Con nuestros amigos Sin vida Bueno, Angelita Ya casi es la jefa Aquí del movimiento Quiero decirles No, quiero aprovechar Para externar también aquí Este Y contagiar a la gente Que nos ve por aquel lado De la gran alegría Y la gran felicidad Que nos provoca El hecho de que tengamos Angelita con nosotros Una mujer ejemplar En todos los sentidos Y que en todo Durante muchos años Como bien tú lo sabes Porque se conocen Ustedes de muchos años Sí Me conocen desde chiquita No voy a decirle a la Desde niña No, no, tan chavaca Tan chavaca No me vas a dejar mentir Pero es una persona Que ha dedicado su tiempo Su espacio A ayudar a los más necesitados Y precisamente este tipo De personas Con esa calidad Con esa humanidad Es la que nos permite A nosotros Motivarnos Y continuar trabajando El día a día Digo, tener a alguien Con la experiencia de ella En el sector salud Pues sería Una lástima No aprovecharlo Y precisamente Ella Se vuelve La persona responsable En algunas brigadas En materia de salud Que vamos a estar realizando En varias colonias Ella será la responsable De esa parte Del apartado de salud Así que tiene Una gran labor ¿No? Sí Y que tú vas a estar Acompañándonos también Te comprometemos Para que la gente Conozca y sepa Donde estemos Lo que estamos realizando ¿No? Y este Y bueno Esa es La gran labor Que va a realizar Este Angelita Con nosotros Y que bueno ¿No? Sobre todo porque En estos momentos En estos tiempos En el que No hay presupuesto Que alcance Y a veces Se desvanece Destina para otras cosas Pero lo que hace falta En las colonas Lo he podido ver Ahora que anduve En recorridos de campaña Es la salud Va a tener problemas De salud ¿No? Eso habla de Seguir fortaleciendo Proyectos y vida Porque si de algo Está muriendo la gente Es de cáncer De enfermedades Que ya De diabetes De problemas De hipertensión Algo que se debe De hacer Yo siento Angelita Es la prevención A la salud Sobre todo El cáncer De mama El cáncer De útero La diabetes Que es una enfermedad Crónica Degenerativa Hoy hablo como médico Y estando al lado De grandes médicos Bueno pues Eso contagia también Y además Ya me imagino Ya te deberías ir A estudiar medicina Ya Se me hace que ya estás Pues créeme Que lo mejor Y tengo así Como ese sueño Porque no hice medicina Bueno pero las condiciones De vida No me lo permitían En ese momento Pero si me gusta mucho Lo que es el área de salud Yo creo que En mi vida Si me ha pasado Algo tan Extraordinario Es el trabajo Que yo he realizado Durante tantos años Este Creo que desde muy jovencita Yo recuerdo Por ejemplo A tu papá Recuerdo Al doctor Westerman Al doctor Vela Al doctor Carlos Miguel Rosaldo Al doctor Santos Ordaz O sea yo recuerdo Todo eso Y recuerdo Esa parte Tan bonita Que ellos eran Médicos Muy comprometidos Este No importaba El horario Creo que no importaba Ni el salario Porque muchos de ellos Trabajaban de manera ¿Cómo le llaman? Altruista Si porque Este Pues éramos Un hospital Pobre El hospital Civil Recuerdo Yo entré muy joven Ahí Y me gustó mucho Y bueno El hecho de que yo Haya llegado a ser Trabajadora social Pues a mi No me cruzaba Nunca en la cabeza Pero Alguien Alguien me observó Bien Y ese fue El doctor Westerman El fue el que Un día Lo recuerdo Como si fuese hoy Me dijo Hasta con el dedo Me señalaba Y me decía Yo quiero que usted Sea mi jefa De trabajo social Porque pues No se conocía Que era eso Y quiero que vaya Buscando una escuela Donde usted se vaya A estudiar trabajo social Quiero que sea mi jefa Quiero que este hospital Crezca Que sea Bueno Lo mejor Como en Estados Unidos Y vaya que lo logró ¿No? Conocimos al doctor Conocimos al doctor Westerman Un poco estricto Me tocaba Que mi papá Mi papá me llevara ahí Y bueno Era otro concepto De la salud Así es Que de los médicos Muy comprometidos Como bien lo dice Angelita Bueno ahorita Quizá las condiciones Son muy diferentes Pero médicos comprometidos Realmente con Con dar salud Con dar vida Con este proyecto Que tienen ustedes De dar salud Y no importa el horario No Veíamos No importa el horario Podría sacarlo de su casa A cualquier hora de la noche Y ellos estaban ahí Y que bueno Ojalá que ese compromiso También vuelva Y no dudamos Que ese proyecto Al cual Han integrado Joel Arturo Amalio Eloisa Todos los que están En este proyecto Porque son 70 mil Almas Mencionarlos aquí A todos Bueno sería imposible Pero que bueno Que te hayan Integrado a ti Angelita Y sin lugar a duda Pues creo que van a hacer Un excelente trabajo Todos Creo que Somos Un excelente equipo Ya Iniciando Y también Integrándote a ti Gracias Somos un excelente equipo Este Pero fíjate Que lo más importante En este equipo Es que realmente Nos queremos como tal Vemos nuestra vida Y dedicamos el tiempo a ello Yo creo que por ahí Tenemos que empezar Y ya de ahí Bueno Se desciende Todo lo que queremos hacer Todos los sueños Que tenemos Y que se van a hacer realidad Porque Todos juntos Podemos hacer muchas cosas Y apoyar A los que menos tienen Por ejemplo Hablabas tú En las colonias Es verdad O sea Mira No hay dinero que alcance Y además Las instituciones Ya están rebasadas Cada día que pasa Te das cuenta Que las enfermedades Van creciendo Va envejeciendo También La población Y entonces Por supuesto Las enfermedades Son más Más Degenerativas Enfermedades Silenciosas Hablabas hace un momento De la hipertensión ¿Cuánta gente No ha fallecido Sin darse cuenta O sin llevar La prevención Como tal El cáncer de mama Por ejemplo Muchas veces Ya cuando te das cuenta Pues ya estás A lo mejor Invadida O fuera de tiempo ¿Por qué? Porque no hay prevención El cáncer infantil Por el cáncer infantil Mira Antes cuando veías Que un niño O sea Que hubiese tanto niño Con un cáncer De una leucemia O otro tipo de cáncer Era muy raro Y hoy en día Ya no es raro Ya es tan común Y entonces Cuando una familia Tiene al niño Hasta siente Que en cualquier momento Se le vaya A desarrollar Esta enfermedad Entonces yo creo Que tenemos Que hacer algo Claro Y qué bueno Que Silvida Lo vaya a hacer Joel ¿Qué otros planes Tiene Silvida Además de seguir Incorporando De seguir Teniendo más gente En este gran movimiento Que yo siento Que ya nadie lo para Bueno mira Uno de los principales Objetivos también Que tenemos ahorita Es Hacer eventos Para que la gente Se dé cuenta Y Y precisamente Empezar a activar Activar a la gente A la sociedad No podemos lograr Éxito en la vida Si no damos a conocer Lo que traemos en mano Ahorita ha nacido Este proyecto De Silvida Posterior vienen Otros proyectos De familia También Que vamos a estar Inmersos En ese programa En ese tema Creo que De aquí en adelante Todos los temas Que vayan De acuerdo a la vida A la familia A los derechos De los niños A todos Vamos a estar involucrados Nos vamos a sumar Con más grupos Para hacer Conciencia Así como ellos Y así como ellos Están sumando Con nosotros Nosotros vamos A hacerlo Estamos abiertos Estamos abiertos Para realizar Esta cuestión Humanitaria Que empezamos ¿No? Tenemos por ahí De Silvida De El programa Que tenemos Aquí en Plataforma Imagen y Política Ha nacido la inquietud Que es Es un tema Que Estamos haciendo De hacer una carrera Por la vida Corre, corre Por la vida Esa información Ya la tenemos En otro sector Pero nace De todo este proyecto Que nosotros Estamos llevando a cabo Y queremos sumar gente Y estamos contentos Muy contentos Con Angelita De veras Es una gran persona La admiro mucho La respeto mucho Y nos sentimos Identificados Con el grupo Que estamos manejando En este momento Y creo que van a salir Buenas cosas Para el futuro Que bueno Amalio No pues Que te puedo decir Aquí no pararíamos De hablar De tantos planes De tantos proyectos Los iremos Aterrizando De manera paulatina De manera progresiva Y este Y agradecerte nuevamente El espacio Que tú nos brindas Poder llegar a tu audiencia Y desde luego Tú eres parte fundamental También en todo lo que Estamos haciendo ¿No? Tú eres Quien nos proyecta A través de De tus programas Y eres Podemos decir Que eres la comunicadora Aquí de oficial Del proyecto Si Vida Y bueno Claro También nuestro director De producción Que está Ahí tras bambalinas Pero está también Aquí en esta gran tarea Que es Lograr que todo El equipo De imagen y política Y ustedes Dentro de este grupo Pues podamos Vernos más allá De las fronteras Así es Pepe como Como dices Es el que está Al pendiente De llevar a cabo Un buen programa Que llevemos Un buen programa Y ante todo Este Asusana Queremos agradecer Por que nos hayan Dado la oportunidad De estar En su plataforma Que día a día Vamos Estamos obteniendo Mayores beneficios En el sentido De llegar a mucha Gente El propósito Que nosotros Tenemos Y eso nos ha abierto Mucho las puertas En cualquier lado Y seguimos invitando A que se sumen A nuestro proyecto A que sigan Con nosotros A que Empecemos Volvamos a creer En nosotros mismos Tenemos que creer Porque La humanidad Se está empezando A desintegrar Muy feo Entonces tenemos que Recuperar esos espacios Que hemos perdido Y tenemos que Apoyarnos también Con nuestras autoridades Tenemos que pedir Apoyo Para poder Llevar a cabo Esos proyectos Que traemos en mano Bueno pues Indudablemente Que si Esto No sería posible Cualquier acción Que nosotros Realizáramos Si las autoridades También No pusieran Su granito de arena Y claro Que trabajos fundamentales Entonces cada uno De nosotros Pero siempre También es bueno Poder contar Con el apoyo De ellos ¿Algo más Angelita? Si mira Quisiera poner De manifiesto Algo Yo sigo siendo Trabajadora social En el hospital Regional De Coaxacoalcos En mi casa En el que me vio Nacer Orgullosamente Este Actualmente Hace muchos años Inicio Inicio Esta tarea Como jefa De trabajo Social Porque pues Yo inicié Realmente Lo que era Trabajo social Y bueno pues Desde ahí fue Creciendo Pero actualmente Yo me quiero Yo me sigo Preparando Precisamente Para esto Para servir Entonces Actualmente Estoy En el área De calidad En donde Vemos Yo veo Ya las cosas Diferente Cuando estaba Yo en la jefatura Pues no me podría Dar ese tiempo Hoy Este Me doy Ese lujoso Tiempo Además Este Hace En el 2012 Ganamos un premio Nacional Que se está Implementando En el área De urgencias Esto es En razón De que Habían muchas Inconformidades Y porque no Se les tenía Informado A los familiares En tiempo Y entonces Bueno me di La tarea De preparar Un proyecto De manera Conjunta Con Con el área De calidad Y fuimos Ganadores En el 2012 Nos mandaron Los recursos Para implementarlo Como es una Pantalla Que tenemos Este En el área De urgencias Para informarle A los familiares El estado De salud De sus pacientes Únicamente El estado De salud La información Médica Sigue siendo Del médico Entonces Estamos trabajando En ello Gustosamente Estoy en calidad Me siento Muy contenta Con todo Lo nuevo Que estoy Conociendo En este Julio Pasado De ahorita En este año Este Estuve en México Fuimos a un Foro internacional Donde Se nos dan Cómo es la calidad En otros países Y de veras Que Muy enamorada De todo ello Y bueno Y Gracias a todo Este Trabajo Pues este Hay un doctor Que es de Guayaquil Que hizo un Hospitalazo A mí me impactó Mucho El hospital Que era antes Y el que soy Y todo fue A través de esa Gestión De ese Trabajo Y bueno Estoy invitada A Guayaquil Van a hacer Unos talleres Entre este país Y el nuestro Este Para Para mejorar Nuestros procesos Y claro Todo va a ser En beneficio Del hospital Para Para la población Claro Y qué bueno Que mencionas Eso Este Efectivamente Me ha tocado Conocer el hospital No he estado Yo hospitalizada Pero esa parte De quejas Y eso Y se nota Tu mano Angelita Sobre todo Porque Había gente Que no Simplemente No le informaban Las trabajadoras Sociales Sabemos que Mucho trabajo Que ellas Hacen Que en ocasiones Tienen problemas Pero que luego De esas cosas Que tú lo Trasladas A tu trabajo Y no puedes Realmente Ofrecer La calidad De los servicios Que debe ofrecer Una institución Tan noble Como el comunitario Más en un área Tan prioritaria Como es urgencia Y qué bueno Que sigan mejorando La calidad De la atención En esa área Y sabemos Que contigo Ahí dentro De esta dirección Las cosas van a salir Adelante Y por supuesto Aquí en este gran Proyecto de CIVI De acuerdo Por eso te agradezco mucho Muchísimas gracias Que hayas aceptado La invitación De Amalio De Joel De Loiza De todos los que hacen Este proyecto de CIVI Y que se nos haya hecho Que hoy estés aquí Con nosotros Muchísimas gracias Para informarnos Y bueno El espacio De diálogos Queda abierto también Para que Aquellas personas Que se sumen A ustedes Pues puedan venir Y nos platiquen De todo ese gran trabajo De todas esas grandes acciones Que ustedes sabemos Van a seguir realizando A través de CIVI Algo más Que se descomentar Joel No pues Sin duda alguna Este Azucena Te vamos a tomar la palabra Tenemos ya mucha gente Que se ha sumado al proyecto Y estaremos aquí En tu programa Para presentarlos Para que también los conozcas Y para que la gente Se dé cuenta De que vamos fuertes De que tenemos gente capaz Gente con Con ganas De hacer un cambio En nuestro país Si Y te agradezco mucho Por la invitación Agradecemos a nombre De Grupo CIVI Por el espacio Que nos das Y por el espacio Que siempre nos has brindado Gracias Muchísimas gracias Amario Gracias Gracias Este No Simplemente igual Agradecerte nada más Los momentos El tiempo El espacio Y aquí nos vamos a estar viendo Porque Imagen Política Es nuestra casa también Gracias Aquí vamos a estar Gracias Angelita Por la esta visita Muchísimas gracias a ti A nuestro director De veras Muy agradecida Por poder externar Lo que Lo que traigo aquí Que bueno Sobre todo Porque conocemos a Angelita De pequeña Nos ha dado mucho gusto Que esté aquí con nosotros Hoy Esta noche Gracias Angelita Gracias a Joel A Malo Pero gracias a usted Por haber estado con nosotros Lo invitamos Dentro de algunos momentos Sporting TV RISE Que estarán con nosotros Para hablarnos Pues de esa gran carrera 27 de septiembre Ya nos estamos preparando Para estar ahí Con ustedes En este gran evento Que ya veo que le están Haciendo mucha publicidad Aquí Este Jael Nidia Y bueno Todos nosotros Estamos ahí Todos están sumando Sí, todos Y espero que toda la gente Que nos está viendo Se suma a esta gran Esta gran tarea Que ustedes van a tener Sin lugar a dudas En ese día 27 de septiembre Gracias nuevamente Por su visita Y gracias a usted Nos despedimos Diciendo que tengan Una excelente noche Hasta luego Gracias Diciendo que tengan